¡Arriba! ¡Arriba! ¡Agánchense! ¡Agánchense! Vean nada más qué barbaridad. Hoy es 31 de octubre y esta es la imagen del día aquí en Imagen Noticias. Balazos en paredes, casquillos en el piso, armas por donde sea. Así quedó una casa de seguridad en Texcoco tras este enfrentamiento entre presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, policías federales, estatales y también militares. Aquí se los informamos el día de ayer hubo tres muertos, dos delincuentes y un policía, además de nueve heridos. El grupo delictivo también está vinculado a casas de secuestro y también de robos de combustible. Se oyeron granadas al principio de todo el enfrentamiento y después ya se oyeron las ráfagas de fuego de ambos lados. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.